Exactamente a las 8 de la mañana vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Esta es la reunión número 15 de lo que va del año y la reunión número 108 del Comité de Seguridad Ciudadana. Hoy día vamos a tener una exposición sobre informe estadístico de intervenciones en el primer trimestre del año 2013 por parte del señor César Castillo. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista para dar por instalada la sesión. Adelante, por favor. Señor Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Augusto B. García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Juez intermuneraria del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Miraflores y Barranco, doctora Elizabeth Orcotó Mantay. Perdón, supernumeraria. Comisario de Miraflores, en representación del comandante PNP, Néstor Martín Pita Herrera, PNP Franklin Briseño Otero. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP Alberto Rojas Méndez, en representación del Teniente Ábalos Huiza Víctor. Comisario de Turismo, comandante PNP Julio Córdoba Zárate. Comisario de Mujeres de Lima, capitán PNP Blanca, Cardeña Mamani. Jefe de Bomberos de Miraflores, 28, Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Representante de las juntas vecinales de la Municipal de Miraflores, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador de la Junta de Vecinales de la PNP, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital de Emergencias Casimir Ulloa, señor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comandante de Tránsito, Zona Lima Sur. En representación del comandante PNP, Alfredo Montalvo Alegría. El PNP, Juan Cueva Reina Farge. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos un cuadro y estamos debidamente instalados. Vamos a pedirle al señor Castillo que nos pueda hacer la exposición que teníamos para el día de hoy. Si podemos apagar una, las luces de ahí arriba que están un poco intensas, para que se vea mejor. Adelante, por favor. Señor alcalde, doctor Jorge Muñoz Güell, integrantes del Comité de Seguridad Haciana, tengan todos ustedes muy buenos días. Justamente hace, iniciado el comité hace dos años, comenzaron a arrojar, gracias a este comité, ideas. Y una de esas ideas para la seguridad haciana fue la creación del Twitter. Gracias al Twitter, hoy día podemos llegar también a esos vecinos que no usaban las líneas telefónicas y también nos sirve esa herramienta por un tema de inclusión para esas personas que tienen discapacidad auditiva. También de este comité nació el crear el tema de estadísticas integradas. Unas estadísticas reales, estadísticas que no solamente son unas cifras manejadas por el Serenalgo, sino es unas cifras que se trabajan conjuntamente con el apoyo de las comisarías, tanto de Miraflores y de San Antonio. Es que de ahí nos ha podido dar grandes resultados y nos ha podido generar estrategias para ir viendo las mejoras en el tema de seguridad ciudadana. Hoy, nuevamente, y gracias a este comité, es que hemos, después de varios estudios, hemos llegado a sacar una idea más, ¿no? de estas estadísticas integradas de la central de alerta Miraflores, si podemos pasar, por favor, es que hemos sacado una rama que es, le hemos denominado gestión de la información y que básicamente es un conjunto de procesos que forman parte de los sistemas de alerta Miraflores, por los cuales se controla el ciclo completo de la información relacionada a la seguridad del distrito de Miraflores. ¿Cuál es la finalidad? Generar información para la planificación estratégica, identificar patrones de conducta delincuencial, producir indicadores de resultado y contribuir con procesos de aplicación en práctica real en el distrito. ¿Cuáles son esos indicadores? Y los podemos ver en una gráfica. Los primeros indicadores que nos arroja esta rama de la gestión de la información del área de estadísticas integradas es que el primer indicador podemos ver, podemos ver el sexo de esas personas intervenidas por el serenazgo de Miraflores. Ya podemos determinar que cuando el sereno, la cantidad de intervenciones que hemos tenido en este primer trimestre, podemos darnos cuenta que el 72% han sido varones de estas personas intervenidas y el 28% han sido mujeres. En un segundo indicador podemos ver las áreas. ¿En qué área más ha habido intervenciones y capturados? Podemos ver, podemos darnos cuenta a través de las gráficas que en el área 1 hemos tenido un 15% de personas intervenidas, en el área 2 un 63% y en el área 3 un 22%. Otro indicador son las edades, que muchas veces, a veces no lo tomamos en cuenta, pero es bien importante poder dar cuentas de esas personas que intervenimos, ¿cuántos son mayores de edad? Por ejemplo, en la gráfica podemos darnos cuenta que el 15% son menores de edad. Tengo un 72% que son mayores de edad y como esto por primera vez lo estamos haciendo, es el primer trimestre que lo estamos desarrollando como un piloto, también tenemos un margen de error que es un 13% que todavía hay cifra donde no se detalla si ha sido mayor de edad o menor de edad y gracias con el apoyo de las comisarías vamos a poder llegar a esas conclusiones y poder determinar esas cifras erróneas. Otro indicador es por el tipo de intervención. Esa persona fue intervenida, ¿por qué motivo? ¿A mérito de qué? O sea, ¿cuál fue el hecho que cometió? Robo a transeúnte en local comercial, robo a establecimiento comercial, robo a transeúnte en vía pública, robo de accesorios y de autopartes, robo de vehículos menores, robo a viviendas. Otro indicador muy importante es si esa persona que fue intervenida, ¿cuál fue su procedencia? ¿Dónde reside? ¿Reside en el distrito o vienen de fuera los delincuentes? Eso nos va a ayudar para las tomas de estrategia, saber de dónde es ese delincuente para poder tenerlos identificados y hacerle un seguimiento minucioso. Y un último indicador muy importante es ¿a dónde fue derivado estas personas intervenidas? ¿Estas personas intervenidas por el serenazgo de Miraflores a dónde fueron llevadas? ¿A qué comisaría? ¿A qué dependencia? ¿Miraflores? ¿San Antonio? ¿O de repente fue una intervención con el serenazgo sin fronteras y de repente fue llevado Surquillo, Gua, San Isidro, como ya hemos tenido en varias ocasiones? Todo esto nos da un resultado final que es el ciclo del delincuente. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahí podemos tener una gráfica muy dinámica y que es el resultado básicamente de este trabajo que venimos haciendo en la central de alerta Miraflores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Este es el resultado del primer trimestre. Es el ciclo del delincuente. ¿Cómo comienza? Del 100% de los intervenidos por el serenazgo de Miraflores, de ese 100%, el 76% fueron puestos a disposición de las comisarías dejando constancia. De ese 76%, actualmente hay un 40% que ha pasado a la Fiscalía por las denuncias que han habido de ese seguimiento y estamos en el estudio actualmente con el equipo de profesionales que cuenta la Gerencia de Seguridad Ciudadana viendo ese 40% cuántos han sido derivados a los juzgados, cuál es su proceso y ese proceso cuántos han pasado al INPE y si tenemos alguno que haya sido dejado en libertad. Básicamente es el ciclo del delincuente. Ese es el resumen en general de esta gestión de la información, pero su importancia continúa por favor. La importancia de esta gestión de la información es que nos va a garantizar un cambio en la gestión municipal innovando procedimientos de nuevos estándares de trabajo, producir información oportuna y válida para la seguridad preventiva, establecer indicadores de resultados que permitan medir el avance y la objetividad puntual, tomar decisiones adecuadas, trazar las políticas y diseñar los procesos de la organización municipal, convertir la seguridad ciudadana de la Municipalidad de Miraflores en una organización flexible, ágil y con mayor capacidad de aprendizaje. Señores, integrantes del comité, básicamente eso es el resumen de la gestión de la información del área de estadísticas de Miraflores y lo que le queríamos plantear de estos resultados que hemos tenido en este primer trimestre, como lo dije al principio, esto recién lo estamos haciendo, es el primer trimestre y esto es lo que nos está arrojando hasta el momento. Si tienen alguna... Muy bien, gracias César. Algunas preguntas, yo quisiera ceder el uso de la palabra a los miembros de la mesa, si hay alguna pregunta con relación a este importante avance y estas estadísticas que se están presentando. Sí, le damos el uso de la palabra al representante de la DINCRI. Sí, buenos días. Me parece muy interesante la exposición que ha hecho, sin embargo, quisiera hacer una acotación con respecto, no sé si pueden regresar al cuadro de... Ahí el porcentaje está definido en lo que es intervenidos, comisaría, fiscalía, y lo que sería interesante sería ver esto, cuáles son los procesos que están judicializados, seguir haciendo el seguimiento para ver incluso cuántos han salido en libertad, para ver, porque este es un tema que muchas veces los operadores de justicia, en este caso la policía con el serenazgo, hacemos intervenciones y que a veces valiéndose de algunas argucias a nivel judicial pueden salir. Entonces, eso sería importante que siga esto, esa información nos haga llegar también. Eso era todo. Sin duda que sí, comandante de la Aña, eso es una cosa importantísima. Yo creo que sobre este cuadro podemos opinar muchísimas cosas y sacarle mucho provecho a esta presentación. Hay otros cuadros previos también que a mí me han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, la composición de las personas que son intervenidas. Veía que el 62% son de afuera y el 9% son de acá. O sea, que hay un tema de trabajo, de prevención del delito que tenemos nosotros que focalizar. Y a eso me refiero con temas de educación, cultura, deporte, transmisión de valores porque consideramos que no deberían existir ningún tipo de personas del distrito por lo menos con todas las cosas que se les están dando que estén en esta situación de generar hechos delictivos. Pero bueno, eso es un comentario. Una pregunta que yo quisiera hacer mientras que vamos nosotros, los demás miembros haciendo otras preguntas. Este trabajo se ha hecho con quién, César? ¿Quiénes han intervenido en esta elaboración? Prácticamente el 90% del trabajo está hecho con el equipo que conforma estadísticas integradas y con el respaldo y el apoyo del personal de estadística también de la Comisaría de Mía Flores y San Antonio. Es el equipo que está llevando ese tema de la gestión de la información. Correcto. Una conclusión muy clara que la hemos ya visto también en las otras estadísticas que hemos compartido es que el área 2 del distrito es un área más caliente, es un área donde se generan más situaciones delictuales. y acá en este cuadro que estamos viendo resalta si mal no puedo leer 63% es lo que dice ahí está medio en blanco. Así es, 63% en el blanco. Una sugerencia para las próximas oportunidades. Cuando tengamos zona blanca en la pantalla hay que ponerle color a los números para que pueda contrastar y que se pueda ver y compartir de mejor forma. Se corrige. Pero regreso al tema de la estadística 63% está concentrado en el área 2 y tenemos un 22% en el área 3 y un el área 1 contrario a lo que muchas personas podrían pensar y eso es algo que también quiero resaltar el área 1 es un área que arroja un porcentaje de intervenciones menor. Ahora ojo ahí viene la otra pregunta que tenemos que hacernos una cosa son las intervenciones y otra cosa son las ocurrencias que puedan existir yo entendería y eso es una de las preguntas que quiero hacer que todas las intervenciones son producto de situaciones que han sido denunciadas o de hechos que han ha habido una una correlación con la ocurrencia así es ¿no? así es eso es así así toda intervención tiene una una denuncia perfecto ¿qué qué entendemos por intervención? si podemos regresar al cuadro de la pirámide invertida porque dice 100% intervenidos ¿hasta dónde se puede entender que son las intervenciones? esos 100% de intervenidos son básicamente delincuentes o sea que han cometido un acto ilícito y han sido denunciados por una persona ha intervenido el serenazgo la policía y eso todavía no se ha puesto en las manos de las comisarías ese 100% de intervenidos digamos replanteo el tema no necesariamente se ha puesto en manos de las comisarías porque después veo que dice 76% comisaría y que se deja constancia correcto si pudieses explicar esa diferencia entre la parte del 100% y el 76% el 24% que sobra es por personas que no se presentaron a la denuncia no hubo denunciante montos menores que no llegó a la conclusión de que se ha llevado a la comisaría por falta de un testigo digamos son del 100% hay un porcentaje que no aparece cuando se hable comisaría porque de repente o no se presentaron o no cometieron el delito después de una somera investigación preliminar y que no amerita la apertura de una investigación así es básicamente correcto eso es importante entonces para entender todos en ese 76% cuando dice se deja constancia entenderíamos que se está iniciando un proceso investigatorio correcto correcto ahí comenzó el proceso fueron a sentar la denuncia lo mismo que sucede cuando pasa el 40% de fiscalía es que solamente ese 40% le hicieron el seguimiento el resto solo quedó en denunciarlo nada más como quiera que esto es un tema de un ciclo y así se está exponiendo ¿cuándo podríamos tener algunos resultados para mostrar en la línea de lo que preguntaba el comandante Alanya? esto recién lo hemos trabajado el mes pasado lo hemos comenzado a trabajar para sacar este resultado de este primer trimestre lo vamos a presentar igual que estadísticas integradas cuando se nos convoque lo vamos a presentar ya lo estamos trabajando a nivel de terminando a nivel de fiscalía y trabajando a nivel de juzgado en la central alerta también contamos con personal profesional que está haciendo justo ese seguimiento en las fiscalías en las comisarías y en los juzgados sacando esa información yo creo que igual que estadísticas integradas lo vamos a tener mensualmente concluido muy bien muchas gracias no sé si tenemos algunas otras preguntas yo creería que de acá van a salir muchas preguntas me parece que el doctor Mesa está levantando la mano el doctor Contreras el señor Carrera en fin ya vamos motivando algunas preguntas con relación a estos cuadros presentados adelante doctor Mesa buenos días a todos efectivamente señor alcalde de acuerdo a sus indicaciones desde algunos meses para tener esta imagen completa de la situación de la seguridad ciudadana en el distrito es que se está implementando este ciclo nosotros queremos agradecer a la policía nacional por esta información que brinda la municipalidad para poder hacer efectivamente ese seguimiento que puede hacer una entidad como el gobierno local y que muchas veces es el reclamo tanto de la policía nacional como de los vecinos respecto a que no todas las personas que cometen un delito los delincuentes que llegan a la comisaría terminan detenidas y con una denuncia por parte de la fiscalía o por parte del juzgado de manera tal que en algunos meses tal vez en un año podremos tener una imagen muy clara para saber cuál es el cuello de botella en el caso de las personas que cometen delitos en Miraflores y dónde se están liberando los delincuentes para poder hacer seguramente una presentación ya pública con datos más certeros y poder llamar la atención a aquellas autoridades de aquel estamento de este ciclo en el cual no se esté efectivamente aplicando la ley para los delincuentes y así poder reforzar la seguridad ciudadana y esperamos señor alcalde que esto pueda servir de plan piloto a otros gobiernos locales tanto de la ciudad de Lima como del resto del país de acuerdo muchas gracias tiene el uso la palabra del doctor Carlos Contreras buenos días sí básicamente cuando bueno felicito el esfuerzo que se está haciendo de verdad es muy interesante desde la perspectiva de los médicos siempre las estadísticas los números la epidemiología ha sido algo que en general miramos revisamos porque el análisis que tenemos es parecido a lo que acabo de ver en realidad o sea uno comienza a analizar primero los casos o sea la casuística de las patologías para poder saber a qué se está enfrentando como médico qué temas son los que uno tiene que desarrollar y después comienza un siguiente paso que creo que es el que se ha comenzado a dar acá que me parece interesante que es ya entrar al análisis de las causas o de las los que llamamos nosotros factores de riesgo que con algunas pruebas estadísticas se puede determinar a qué está asociado una tipología algunas preguntas creo que me salen me gustaría verles la base porque creo que en la base estadística se puede encontrar algunas asociaciones que es lo que me interesa a mí en la manera preventiva porque por ejemplo identificamos quiénes son los que participan pero qué características tiene esta persona que participa cómo es su composición familiar hay alguna asociación entre composición familiar y acto delictivo probablemente sí pero lo vamos a poder tener muy claro con los números y yo voy a poder justificar mucha intervención a ese nivel de los campos del tema de la familia la educación algunos factores que no necesariamente el acto delictivo te detecta pero como uno recoge mucha información en realidad el siguiente paso por eso yo creo que y me sumo a la tarea y me ofrezco digamos para poder ayudar en este esfuerzo que es no solamente tener el área la parte descriptiva de qué cosa está pasando sino la parte analítica de cuáles son los factores asociados y con evidencia científica además hay pruebas estadísticas que te pueden determinar si lo que la relación no se debe a la suerte al azar sino porque existe realmente un factor causal y que si uno modifica esa variable puede evitar el daño o la enfermedad entonces justo hablar también con el doctor porque todos los hospitales tienen un área de epidemiología y de estadística porque justamente este tema ya lo tenemos incorporado en el chip del médico y lo traigo a correlación porque primero felicitar nuevamente por el tema y sumarme a la tarea de crear más información y tener un modelo mucho más completo creo que y pionero también en el tema de seguridad Me parece muy importante el ofrecimiento que también agradecemos sobre todo porque hay muchos elementos que son condicionantes para el tema delincuencial hace algunos meses atrás escuchamos una intervención de una persona que trabaja temas de estadísticas al profesor Kaufman que venía de una universidad de Chile y él decía que la honestidad y la deshonestidad muchas veces tenían factores condicionantes y ponía un ejemplo mencionaba que si se caía un fajo de dinero de 3 mil dólares ese es el ejemplo que él ponía en un estacionamiento preguntaba a las personas qué harían si encontrasen este fajo o este paquete con dinero estos 3 mil dólares en el estacionamiento y en la estadística más del 60% daban una respuesta dudosa que verían que harían no sabrían pero nadie decía de ese 60% enfáticamente que devolverían el dinero después dentro del análisis él decía que en el imaginario si hubiese una cámara ahí cómo respondería la gente ese 60% bajaba se reducía a un 20% que decían que en esos casos sí devolverían el dinero porque sabían que estaban siendo vistos entonces hay un tema condicionante muchas veces para la honestidad y la deshonestidad pero también hay otros factores hay factores genéticos de espacio ciertas predisposiciones necesidades etcétera que deben y pueden ser estudiadas para que nosotros podamos tener un trabajo como decíamos hace un momento preventivo y ese trabajo preventivo puede tener un efecto muy interesante con ese 9% que se ha visto que son ciudadanos del entorno tendremos que buscar alguna otra forma de trabajar o atacar ese 62% que vienen de fuera y eso también por ejemplo se me está ocurriendo que puede ser con la con campañas de explicitación de lo positiva que son nuestras cámaras de videovigilancia porque volvemos al ejemplo que poníamos el profesor Kaufman si es que la gente sabe que hay una cámara va a tener un comportamiento mucho más delicado con relación a la comisión de un delito entonces es interesante esto por un lado celebro que usted doctor se sume al tema que creo que es muy importante para poder tener un trabajo ya de estadística con cierta tendencia que se podría ver en esta en este análisis y por otro lado quisiera pedirle a nuestro secretario técnico que pensemos en algo que tuvimos en algún momento muy muy favorable que fue señalar con los banners donde estaban las cámaras que habíamos puesto en el distrito entonces deberíamos de retomar eso hay que volver a poner banners diciendo esta es una zona con videovigilancia que está a tu disposición en fin lo que habíamos dicho antes más aún si ahora de ese avance de las 43 cámaras que recibimos en un momento que habíamos subido 70 y tantas y que después a inicios de este año con alegría decíamos que teníamos 105 cámaras y ahora que tenemos 134 134 hay una que todavía me está fallando para llegar al 135 pero tenemos ahora 134 cámaras o sea exponencialmente hemos crecido en nuestra vigilancia hay que también decirlo para ese 62% sin perjuicio del trabajo fino que se va a hacer con relación a cierta situación de prevención que definitivamente va a estar asociada más a la gente del 9% que la del 62% que veíamos que venía de fuera creo que estas son dos conclusiones que van saliendo muy rápidamente a favor del ciudadano miraflorino de estas de esta presentación de estas estadísticas que hemos tenido le damos el uso de la palabra al señor Carrera buenos días señor alcalde señores miembros del comité hoy resaltando un paso muy importante que da el comité en esta estadística y además celebrando la preocupación y la asistencia que tienen los presidentes vecinales hoy día que han venido temprano a escuchar a ver a compartir esta preocupación que tenemos todos los todos los presidentes y vecinos como el alcalde felicito esta apertura señor alcalde que podamos estar acá presentes señor Castillo lo felicito su exposición importante importante y muy precisa solamente quisiera hondar más estar ahí hay un el 26% que como bien lo dijo el alcalde se está ahí flotando es son de mayormente de faltas deben ser hay faltas que hay que hablarlo humanamente que yo sé que la policía me puede decir acá también la doctora me puede llamar la atención llamamos faltas muy leves en la vida que a veces por problemática familiar queda ahí eso es humano y este es un mundo de seres humanos con corazón el segundo era como bien dijo el alcalde ese 15% del área uno el área uno es el área que está pegada a San Isidro el área de Santa Cruz de intervenidos claro está que nosotros en el área dos nos llevamos el 63% que es el área comercial empresarial y residencial pero donde está la pregunta que inclusive me la han pasado por el correo y que le digo la atención el 15% es a qué le llamamos ese 15% de intervenidos claro ahorita no lo no podamos responderlo pero sería interesante pero más adelante cuál es la estadística en dónde están interviniendo más y por qué cierro con ello te felicito y agradezco al alcalde por esta presentación señor Vega un paso más adelante pero todavía mi amigo Juan creo que me está esperando por el problema médico todavía no le ha pasado muchas gracias muy bien muchas gracias también por la intervención señor Carrera de hecho ese paso aprovechamos para saludar a los presidentes vecinales que están presentes en la sala compartiendo con nosotros esta importante información y además esta herramienta de gestión que se está creando no sé si tenemos alguna otra intervención en mesa si señor agotemos esto que estemos todos con la certeza que estamos agotando esta presentación y después pasamos al otro tema si mientras tanto si señor Yerenda tiene usted el uso de la palabra si señor alcalde buenos días mi amigo del comité buenos días más allá de felicitar el buen trabajo siempre de la gerencia de seguridad ciudadana y obviamente los méritos a César Castillo en este sentido más allá de los pasos que Miraflores está demostrando es el ritmo de trabajo que este comité y los lineamientos que el señor alcalde viene dando en su gestión van dando estos resultados y eso lo tenemos claro como una meta de trabajo y el objetivo sencillamente es hacer cada día mejor este tema las estadísticas que es lo que demuestran la realidad de un distrito el comportamiento de la ciudadanía y las mismas estadísticas nos va a dar el resultado de cómo corregir esta situación lo que quiero rescatar es que esta información del ciclo delincuente nos demuestra cuál es la fuerza de trabajo que tanto la policía nacional como los miembros de seguridad ciudadana vienen realizando de tal manera que cuando un delincuente queda suelto y reincide en sus actos delictivos en el distrito ya es una responsabilidad del poder judicial de pronto en este sentido deberíamos tener un banco de datos de aquellos delincuentes que han sido debidamente atrapados han sido debidamente derivados a la comisaría a la fiscalía al juzgado y dentro del seguimiento que esto corresponda pero ese banco de datos también nos va a demostrar que estos delincuentes por alguna razón regresan al distrito eso sería en todo caso lo que complementaría la acción para el seguimiento más efectivo de las acciones delictivas de esta gente sobre todo de ese 62% que son que vienen de fuera del distrito gracias bien, muchas gracias podríamos regresar a la lámina donde se ve intervenidos según sexo 56% son varones 22% mujeres son 56 personas a 56 personas que nos arroja un 72% y 22 mujeres que nos arroja un 28% de acuerdo tenemos alguna estadística de qué tipo de situaciones los lleva a estas intervenciones si lo tenemos y ese es el en el punto número 3 que es intervenidos por el motivo de la intervención cuál fue el motivo ok el motivo que que ha sido robo tenemos uno de los motivos con el mayor porcentaje que es robo a establecimiento comercial esos son los tenderos prácticamente son los tenderos y eso nos da un 47% ya quiere decir que ahí todavía tenemos una tarea pendiente a pesar de que nosotros hemos propiciado la puesta de las cámaras al interior de los locales hay un hay un tema pendiente que todavía tenemos que seguir reforzando hay un 50% ya de locales del distrito que ya están cumpliendo con la norma que ya están certificados que han sido fiscalizados y hay otro 50% que ya han sido notificados y que están en el proceso de implementación de esos equipos correcto yo pediría no tenemos acá las personas de fiscalización pero pediría que a través de nuestro secretario técnico del comité se pueda hacer un pedido al área de fiscalización para reforzar redoblar e insistir en el tema relacionado con las notificaciones de manera tal que estos locales terminen cumpliendo con poner sus cámaras y cumpliendo con adecuarse a este programa que nosotros hemos iniciado porque estoy viendo que esta estadística nos está levantando los temas de intervenciones con cosas que per se no suceden en las calles que es lo fundamental que trabaja la policía nacional y que es lo fundamental que trabajamos nosotros ojo no estoy diciendo que no sea responsabilidad de la municipalidad como serenaje o de la policía nacional como entidad encargada de la seguridad eso tenemos que verlo pero podría ser mucho más fácil si logramos la coparticipación efectiva de los negocios entonces pido a través del señor Augusto Vega que esta notificación se realice algo quería decir para agregar a lo que se está conversando relacionado a la ordenanza 375 de un total de 1.077 establecimientos que deben de cumplir con la establección de dicha ordenanza 505 establecimientos ya han cumplido y motivo por el cual se les ha entregado el sticker correspondiente y el certificado correspondiente y 572 no cumplen con la ordenanza motivo por el cual hace unos días atrás la información y la relación de establecimientos se ha hecho llegar a fiscalización a la señora Gloria Corbacho para que actúe de acuerdo a su campo funcional estamos en permanente coordinación con los diferentes estamentos de la municipalidad que de una u otra forma tienen que ver con este tema para que la totalidad de establecimientos cumplan con lo establecido en la ordenanza 375 muy bien muchas gracias ¿alguna otra intervención con relación a estas estadísticas que se nos han presentado? ¿no la hay? si no la hay vamos a cerrar esto vamos a agradecerle al señor César Castillo y al equipo que ha trabajado esto por la magnífica información que nos han traído a la mesa y obviamente a seguir trabajando con el esfuerzo y con el ofrecimiento de las personas que han pedido incorporarse a hacer un trabajo adicional a esto le damos el uso de la palabra al señor coronel Augusto Vega que quería mencionarnos algo distinto a lo que hemos venido tocando si señor alcalde solamente para dar cuenta la señora Carmela presidenta de la Junta Vecinal de la Policía Nacional y algunos integrantes de la Policía que conforman este comité han llamado disculpándose de no poder venir el día de hoy por motivo de que a la misma hora se está juramentando la Policía en el escolar en el campo de Marte y han sido citados por sus respectivos comandos asimismo quiero informar al señor alcalde que el 30 de abril del presente año se dará por finalizada la temporada en relación al servicio que se viene prestando con personal de brigadistas de playa y para conocimiento del comité en lo que va en toda la temporada se ha rescatado a 61 personas que estuvieron en peligro de ahogarse asimismo quiero informar señor alcalde que en coordinación con la Policía Nacional Compañía de Bomberos se viene cubriendo servicios en las diferentes actividades programadas desde el 24 al 27 de abril en relación al evento internacional deportes para todos organizados por el comité olímpico internacional eso es todo lo que quería informar señor alcalde gracias muchísimas gracias un tema que a raíz de lo que se menciona creo que podríamos nosotros terminar implementando y de manera muy positiva en los últimos días en Lima en general hay muchísima afluencia de turistas se está desarrollando el foro de economía mundial hay eventos relacionados con otro tipo de actividades de moda de gastronomía hay el evento de deporte para todos aquí en Miraflores que ha atraído a muchísima gente también hay turismo digamos ejecutivo que siempre está llegando a los distintos hoteles y me gustaría que a raíz de todas estas experiencias nosotros podamos hacer una suerte de fuerza de prevención con el concurso de la policía de turismo policía nacional y el serenazgo para pasar una suerte de capacitación también por cada uno de los hoteles que tenemos que tenemos en el distrito hay cosas elementales que no se están haciendo por ejemplo llega una delegación y en cada hotel medianamente puesto hay siempre elementos de seguridad hay un equipo de seguridad pero he podido comprobar que muchas veces no se preocupan por la llegada de los turistas y un turista que puede venir del extranjero de algún país donde jamás se le ocurriría que podría pasar algo puede ser una persona desprevenida que deje sus bolsos o que deje sus elementos y esto ser una suerte de invitación para que se puedan cometer actos ilícitos esta situación de ayudarlos a los equipos de seguridad de los hoteles a prevenir situaciones podría darse con la presencia de un grupo humano hacer una pequeña evaluación y a raíz de eso hacer sugerencias para tener una mejor prevención también se les puede pedir así como estamos haciendo en las construcciones un listado del personal que está elaborando en los hoteles para ver si no hay alguien con RQ nosotros hemos visto en los últimos días que de las barridas que se hacen y permítanme usar esta expresión de las barridas que se hacen en las distintas construcciones del distrito se van encontrando personas que están requisitoriadas y eso hace que al detectarlos estas personas no estén en el distrito o no estén en la construcción o que se tome las medidas de intervención necesarias también podría hacerse en el caso de los hoteles y por último un tema que podría también hacerse es dejarles algún tipo de instrucción tipo una cartilla nosotros hemos trabajado en este comité una cartilla de seguridad muy buena pero que con el paso del tiempo la gente tiende a olvidar entonces sería bueno hacer una reedición de repente focalizada con cierta especialidad para los hoteles y entregarlas me gustaría que se puedan poner de acuerdo la policía de turismo y el serenazgo para poder hacer un trabajo conjunto de esta naturaleza bien he lanzado esa idea no sé si hay algún comentario si no lo hay no sé si lo tenemos comandante por favor importante la acotación que está señalando señor alcalde justamente hace unos días recibí la llamada de de funcionario de acá la municipalidad efectivamente tenía la la ha sido antes de ayer tras antes de ayer salía de una reunión justamente para coordinar con 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 el señor coronel vega para de alguna manera hacer spots me señalaba él me decía de que sería importante y justamente lo que señalaba era hacer una cartilla una cartilla de de seguridad y y hacérselas conocer a los a los hoteles de aquí de miraflores entonces estaban por estos días por la recargada labor que teníamos de los hoteles no he podido todavía conversar con el coronel vega y seguramente lo vamos a hacer en lo que va del día para ver esa posibilidad de que podamos hacer esas cartillas y poder hacerlas llegar a los hoteles y coordinar con ellos y aprovechando así mismo como dice usted también el listado de los trabajadores que nos va a permitir saber a veces si se sustraen cosas a inmediaciones de los hoteles saber que gente es la que está trabajando ahí a veces están facilitando también el que se se sustraigan cosas a inmediaciones de los hoteles es todo más que nada gracias de acuerdo muchas gracias comandante Córdoba por su intervención yo quisiera involucrar también en esto al señor gerente municipal para que a su vez se busque sumar a la asociación de hoteles y de repente la sociedad de hoteles no sé alguna de estas porque hay la asociación de hoteles restaurantes y afines y la sociedad de hoteles alguna de estas entidades para también colaborar en esta cruzada o en esta campaña lo que le daría una potencia especial y ahí es donde ganamos todos no queremos que se produzcan situaciones de esta naturaleza en el distrito vamos a prevenir ello bien no sé si hay algún algún comentario sobre esto si no vamos a pasar a alguna otra intervención otro tema con el doctor Mesa por favor si quería informar al comité señor alcalde que el personal de serenazgo sigue con la con su ciclo de capacitación en este caso se coordinó con la defensoría del pueblo con el programa de derechos de las personas con discapacidad y la doctora Malena Pinedo ha participado en un proceso de capacitación a un grupo importante de serenos respecto al trato que se debe brindar a las personas con discapacidad como bien saben los miembros del comité Miraflores ha sido una ciudad distinguida con el premio Reina Sofía con el premio también de ciudadanos al día y avanzando en el liderazgo del tema en nuestro país es que se ha capacitado a los serenos respecto a este tema y va a seguir la capacitación respecto a distintos temas que tienen que ver con la seguridad y con el respeto de los derechos de los ciudadanos que viven o visitan nuestro distrito bien muchas gracias un comentario a pie de página que creo que siempre es importante ayer en la noche como ustedes saben se desarrolló una cena como parte de las actividades de deporte para todos que organiza el comité olímpico internacional el comité olímpico peruano etcétera y esta cena se desarrolló aquí en la casa García hubo mucha intervención policial de tránsito de serenazgo en fin de verdad que a pesar del tráfico que soporta hoy Lima la cosa fue muy fluida y una persona se me acercó y me dijo mira quiero felicitar la actitud de un sereno que estaba en moto yo he llegado en mi auto me he estacionado y de pronto el sereno se acerca me saluda y me dice no se preocupe que usted va a tener su vehículo totalmente resguardado honestamente no sé quién fue pero la persona lo que me dijo es que la aproximación de un sereno que se le acerca y que le primero que saluda a la persona y que después le da esa sensación de seguridad me comentaba eso en la cena la persona que había sido saludada que le había parecido algo que no se tenía en mucho tiempo en el país me decía entonces fíjense que fácil una buena actitud como puede transmitir primero una buena atmósfera y segundo dar una sensación de seguridad en el lugar y no nos olvidemos que mucho del tema de seguridad ciudadana pasa por una percepción sin perjuicio de que nosotros trabajamos temas de estadística muy claros y además puntuales en primer lugar esto pasa por la percepción de cómo estamos y dónde estamos contrario podría ser cuando por ejemplo una persona siente que sale a jugar o mejor hecho sus niños salen a jugar al parque y en el parque hay alguna amenaza de secuestro y comienzan a hablar mira que mis chicos han podido ser secuestrados porque había un carro con tales características y muchas veces eso puede ser fantasía o puede ser realidad también hay que tener cuidado pero el problema es cuando la gente comienza a hablar y comienza a decir hay esto hay esto hay esto y ahora que tenemos nosotros las redes sociales esto se viraliza por las redes y muchas veces se contribuye a tener una atmósfera no necesariamente positiva que quiero decirles que si nosotros tenemos una actitud positiva si nuestro personal tiene una actitud positiva eso se va a ir transmitiendo también eso es parte de la moral eso es parte de lo que nosotros tenemos que lograr con nuestro grupo humano quería decirlo quería comentarlo porque creo que esto siempre sirve sirve para saber hacia dónde tenemos que apuntar bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no la hay vamos a hacer una suerte de recuento de los encargos de la semana o para la semana tenemos todavía algunas actividades más de esta convención de deporte para todos hoy hay una presentación cultural en la huaca puyana hay que tomar las medidas del caso en temas de tránsito seguridad prevención también me gustaría que estemos atentos siempre en temas de prevención coordinados con bomberos de la compañía 28 de Miraflores ¿las ambulancias están operativas? ¿sí? una está y la otra está caída bueno hay un tema que quiero resaltar por ejemplo ayer yo estaba en un colegio muy temprano en la mañana y mientras que estábamos en una actuación una de las alumnas se desmayó pero se desmayó y cayó de cara de frente a los pocos minutos estaba la ambulancia atendiendo y llevándose a la niña a una clínica de la localidad eso es muy importante eso es muy bueno y eso se complementa también con la ambulancia de los bomberos y nosotros tenemos en cartera la compra ya de una ambulancia más ¿cuándo estará saliendo doctor Mesa? en las próximas semanas señor alcalde ya debe estar a ver por favor si podemos entre las 9 y media y 10 de la mañana de hoy día debe estar saliendo la ambulancia de acuerdo con lo que me informó la que está siendo reparada pero estamos hablando de la compra la compra de la nueva ambulancia con relación a la compra ya se ha dado la buena pro como presidente son 39 a 40 días aproximadamente de la nueva ambulancia correcto o sea que en dos meses más tendremos la nueva y tercera ambulancia operativa en el distrito lo cual es muy importante bien entonces retomando los encargos tenemos que redoblar los esfuerzos para estas actividades que tenemos el día sábado o sea mañana tenemos una caminata también que va a darse por el malecón justamente con intervención de todos los vecinos y todas las personas que se quieren sumar a este concepto de deporte para todos tenemos también el día domingo la tradicional actividad de Renuevate con Miraflores que dicho sepas la semana pasada congregó a muchísima gente ayer tuvimos aquí en el distrito una actividad de Tai Chi donde habían 1200 personas en el parque de María Raje impresionante también muy ordenada gracias a la intervención de la policía nacional y al serenazgo y quisiera también tener como parte de las obligaciones a las que nos estamos sumando lo que ha ofrecido el doctor Yerena de ser parte del equipo que analice los temas de origen de las causas delictuales le pido también al señor secretario técnico que se fiscalice el tema del cumplimiento de la ordenanza 375 que es algo que se está ya dando ¿perdó? ¿es el sistema de videovigilancia? correcto el sistema de videovigilancia en establecimientos comerciales también que se trabaje el tema de que hemos dicho de los hoteles con el comandante Córdoba y no sé si hay alguna otra actividad más que se me está escapando pero básicamente son hay un tema de folleto también de generar este folleto y la coordinación que va a tener el doctor Mesa para ver de incorporar alguna de las entidades hoteleras también para que participe y le dé una potencia propia a este tipo de prevenciones muy bien no sé si hay alguna última intervención que alguien quiera realizar si no la hay sí le vamos a dar el uso de la palabra al señor Carrera señor alcalde disculpe que me adelante de repente a sus frases para terminar hoy celebramos el día de la secretaria en nombre de los delegados vecinales y presidentes de la junta de este distrito quiero hacer llegar un hermoso saludo a aquellas que ocupan este cargo y yo lo digo personalmente quien nos engríe y creo que la mejor encargada en este en este distrito en esta municipalidad es Marita Marita Guamán yo la conozco mucho tiempo soy el delegado más antiguo y siempre está con sus frases que nos alienta y por qué no decirlo hasta nos engríe en momentos difíciles por ello señor alcalde hágale presente a todo ese personal nuestro más fraterno saludo muchas gracias muchas gracias por su saludo al que creo que todos nos aunamos y estoy seguro que van a estar esperándolo con el real lo pertinente bien muchas gracias nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante no 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 no